Bueno, coinciden bastante de las cosas que dice Isabel. Tengo que hacer una aclaración, digo, de la presentación. Yo participé de Plataforma 2012, no formo parte de Plataforma. Digamos, mi ascripción política está más cercana al Frente de Izquierda, como también lo fue el año pasado. Aclarado el punto. No de Plataforma, porque no quiero después aparecer. Sí, señor. Plataforma opina qué. Gente amiga, muy respetable, pero no formo parte de ellos. Ahora, ahí yo agregaría algo más. Esto es, en términos como lo pienso desde la izquierda, este tipo de movimientos, la idea de una Argentina unida, por ejemplo, es sencillamente una falacia. La idea de una Argentina dividida es otra falacia, porque supone que hubo una Argentina unida que fue dividida. Y eso nunca existió. Jamás hubo una Argentina unida. ¿Y una Argentina enfrentada? Pero la idea del enfrentamiento, desde un análisis producido desde la izquierda, el enfrentamiento es absolutamente inevitable, tanto en cuanto haya una sociedad dividida por clases sociales y otras articulaciones, por ejemplo, la cuestión étnica, la que lo dice Isabel, digamos, ¿no es cierto? Pensar una Argentina unida, que como muy bien dice ella, está fundada sobre la colonia, el despojo y el genocidio, es imposible de pensar. Pero además, a partir de clases sociales, relaciones de género que implican necesariamente enfrentamiento y disputa por el poder, la idea de que pudo haber habido o que puede haber una Argentina unida solamente es posible en función de una sociedad absolutamente utópica, a la que, por otro lado, apunta la izquierda, que es la del socialismo, la abolición del sistema de clases, de las jerarquías, etc. Entonces, que haya una Argentina, entre comillas, dividida, es lo que debe esperarse una sociedad democrática. Esto es, que haya enfrentamiento, disputa, polémica, política, supone justamente que hay una sociedad que está, entre comillas, no quiero usar el término fragmentado, porque fragmentado es algo que le debemos justamente a la experiencia neoliberal. Esto es, que sobre la articulación en grupos que respondían a intereses, que respondían a lógicas propias, a proyectos propios, sobre eso se sumó una hiperfragmentación que tendió a atomizar, individualizar, a formar grupos mucho más pequeños. La idea de que haya una Argentina dividida supone la existencia de una Argentina democrática. En la cual los distintos grupos tienen que pelearse, a veces dialogar, a veces acordar, a veces... Pero no tendría que haber una, digamos, porque una cosa es que, obviamente, una sociedad es un todo de partes, ¿no? Pero digo, una cosa es eso, y otra cosa es que se tienen con cascote, digamos. A veces hay acuerdos más precarios, a veces hay acuerdos más amplios, es la idea de los movimentismos, de los populismos latinoamericanos. Los proyectos nacionales más eficaces en América Latina han sido los populismos latinoamericanos, porque justamente tienden a integrar la mayor cantidad de sectores posible en términos de ciertos acuerdos más o menos estables, más o menos duraderos. Las democracias liberales, dicho esto sin términos despectivos como descripción, en América Latina, en general lo que han agudizado es justamente las rupturas entre las clases sociales, la explotación fundamentalmente. En primer lugar, gracias por la invitación, es un honor estar en esta mesa. Igualmente. Y quiero tomar la metáfora del cascotazo, para empezar y contar algo que para mí refleja lo que estamos viviendo en la Argentina y en la vida política de hoy. Hace dos días, el senador Aníbal Fernández, en un programa de radio, creo, acusó a la fundación, del cual soy uno de los directores, la Fundación Pensar, de ser un grupo de derecha que financia la marcha de mañana. Yo ayer fui a un programa de televisión, invitado a un programa de televisión que maneja a alguien que en una época estuvo en este programa, y desmentí, dije básicamente que no era cierto. Gustavo Silvestre. Silvestre, y hoy el senador fue al programa, dieron mi pequeño clip, y el senador, levantando o extremando la retórica, me acusó a mí y a la Fundación de nuevo de ser parte de un grupo oscuro, de extrema derecha, que está conspirando, financiando y organizando la marcha. Yo quiero en primer lugar aclarar que no es así, la Fundación Pensar es un instituto de políticas públicas, una docina de ideas ligada al PRO, hacemos planes de gobierno, buscamos atraer gente al servicio público, porque creemos que si no hay una remoración en la clase dirigente, estamos condenados a caer en las manos de los sospechosos de siempre. Quiero decir también que, por un lado, valoro el gesto del senador, de, de alguna manera, dirigirse a mí, que claramente no figuro mucho en la política nacional, pero discrepo con el contenido y el tono. Digamos, no somos la cámpora, no hacemos escraches, no tenemos micros, no hacemos movilizaciones, armamos planes de gobierno y equipos técnicos. Pero creo que esta retórica de la extrema derecha es una serie de expresiones desafortunadas que vivimos en los últimos días. El narcosocialismo, la CLO, que dice que los que se van a manifestar mañana son parte de una Argentina que se está muriendo, y esto es parte realmente de una estrategia del gobierno nacional de hace años, que yo llamo una estrategia del maniqueísmo, de dividir la sociedad entre buenos y malos, buenos y malvados, en algunos casos, que sirve, por un lado, para construir mayorías, y yo preferiría un recurso político o un proyecto político que busca construir mayorías a través de la unidad y no a través de la división, pero por el otro lado sirve para justificar cualquier error y cualquier atropello, porque si uno está luchando contra el mal, o uno está luchando contra malvados, cualquier recurso vale, y tenemos que dejar atrás ese estilo de liderazgo y esa visión de la política en la Argentina. O sea que es un mecanismo construido por el gobierno. A mí me parece claro, hace 10 años no se hablaba del opositor como un traidor, un cipallo, una antipatria. Esto es algo nuevo en la vida política argentina. No, no, no. Hace 10 años no sucedía. El conocimiento de la historia política argentina es tan escandaloso. No, no, no. No me digas que descolonizó. Es grosero. No es así. Perdón, Isabel, ¿cómo se colonizó América? No, no, yo te dije en los últimos 10 años, no estoy hablando hace 100 años, en los 90, o en la época de Alfonsín, ¿no se hablaba del opositor de un partido político como cipallo o antipatria? No, ya se los había matado. Ya se los había matado. Digamos, no se puede decir eso. No, pero no podemos manejar con tanta ligereza. No podemos manejar con tanta ligereza. Vos me decís que Alfonsín le hablaba a un opositor de otro partido político como cipallo o antipatria. En el tiempo de Alfonsín se hizo la teoría de los dos demonios, que precisamente los buenos y malos... Ustedes me dicen que en la época de Menem de ahí Menem hablaba de un opositor radical como un cipallo o un antipatria. No hacía falta porque... Yo estoy hablando con él. ¿Por qué no hacía falta? Porque para eso fue el pacto de Olivos. Porque para eso es el pacto de Olivos, porque negociaba, digamos, cosas de tenerlos a todos adentro. Lo que hizo fue condenar a la mitad de los argentinos. Esta retórica existe hoy. Y esa epopeya que vos estás ahora asociando claramente con el quicienismo es falsa. Es falsa. Tenemos que reconocer eso. Yo no sé quién esista, Iván. El trimestre anterior a que asuma Néstor Kirchner la economía crecía a un 13% y la inflación era de un 1%. O sea que el gobierno Néstor hereda un avión. Es cierto que cuando hereda el gobierno había una pobreza desde casi el 54%. Es cierto. Ah, es un avión con las alas un poco chusas. Hoy la pobreza está entre el 20% y el 25%. Tremendo. Tremendo logro. Al mismo tiempo. Y ahí cierro y lo dejo. Vamos a dejarlo. Pero el punto es importante. Cuando Menem hereda el gobierno en el 89%, la pobreza rondaba el 50% por la hiper. Tres años después era un 18%. Mi punto es, ninguno de los dos fueron genios. Recuperaron clase media. Y no es parte de una apopecia nacional y popular. Vamos entonces. Aníbal Fernández, yo tengo una relación fantástica. A mí me amenazó con una querella, digamos, por calumnias incurias, diciendo que yo lo había acusado de ser cómplice de las barras bravas, etcétera, etcétera. Cosa que por otro lado... Es así. Así como Macri es cómplice de la barra brava de Boca. Cómplice de la barra brava de Boca. Macri maneja... No, no, vos dijiste. Yo la acusé a Aníbal Fernández. Están haciendo contrastes. Pero entonces, ahora quiero darle una vuelta al argumento de Aníbal Fernández. No sé realmente si la Fundación Pensar financia algo. Yo te aseguro que no. ¿Quién financia la Fundación Pensar? Tenemos donantes. Buscamos fundraising, lo que se llama en inglés. Buscamos gente que ponga plata en la Fundación porque creemos que es un proyecto que vale la pena. Nombres, apellidos, organizaciones... Yo no tengo esa información porque no trabajo en esa parte de la Fundación. No, no, no. ¿Por qué estás insinuando? Lo que estoy diciendo es que ese tipo de organizaciones son finanzas para crear... O sea, vos caés en la visión conspirativa. Somos parte de una oscura conspiración. No, no, no. No es conspirativo. No es conspirativo. Es decir, te invito a conocer la Fundación a medida de una charla. Ustedes son un órgano de ideas conservador, neoliberal. No, liberal, diría. En el sentido tradicional del término. Lo queremos en los derechos, queremos en el matrimonio igualitario. El liberalismo argentino en el aborto. Sí. Ah, igual que Macri. Macri reglamentó... No, Iván... Hay un aborto muy parecido a la que reglamentó Mujica en Uruguay. Uno de los problemas que yo creo con la Argentina es que esta presunción de una división que vuelve a insistir en realidad no puede, no tiene más remedio que hacer. Se plantea además en términos bilaterales. Es decir, o sos kirchnerista o sos antikirchnerista. Estar del lado del antikirchnerismo es estar del lado del liberalismo, de la democracia, etcétera, etcétera. Es así, vamos a comprarla a Isabel también. Es así. Yo apunto a la misma dirección. Digo, no comparto los estilos de construcción política del kirchnerismo. Estoy de acuerdo en que a veces han sido muy agresivos, creo que le ha arrestado muchos aliados. Yo nunca me sentí interpelado e inclusive he sido víctima entre comillas de parte de esas condenas en algunos medios públicos. Ahora, tampoco puedo compartir, digo, acabo de escuchar a tres personas de la oposición que han diseminado ese mismo tipo de agravios o de piedrazos para seguir con la metáfora, similares a los que desparrama el kirchnerismo, las cosas a las que el macrismo no tiene acostumbrado como respuesta a sus adversarios, sus críticos, etcétera. Son del mismo tenor. Son del mismo... Absolutamente, absolutamente del mismo tenor. Y por otro lado, y por otro lado, y por otro lado, esta cuestión de que la Argentina como sistema político está estructurada sobre la violencia. Violencia económica, violencia simbólica, violencia cultural, y por supuesto también violencia física, violencia que por otro lado inclusive todavía sigue funcionando y el caso de Formosa y muchos otros son bastante notorios. Entonces, digo, yo no le tengo miedo al conflicto, eso es lo que dice Isabel y estoy totalmente de acuerdo. Y lo que creo es que acusar solo una de las partes de esa violencia sobrecargada es por lo menos una mala descripción. Esa violencia está por todos lados, está en el debate está en el debate de los medios también, está en el debate político, inclusive los apóstoles del liberalismo, por ejemplo, son tan violentos, va, sin mal eco, los genocidios en la Argentina lo hicieron los liberales. ¿Por qué me mirás para esto? No sé por qué tirás genocidas y venís para este lado. Los liberales tocan los liberales. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver yo? Por Dios. Los que hicieron los liberales. A verlo, lo que vos ha llegado. No lo hizo. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Peor que Antigua Chapán. Yo para cerrar una reflexión sobre la marcha mañana que me parece interesante. Para mí la clave acá es algo que dijo Jauretche en su momento. Que lo fundamental no es cambiar de collar sino dejar de ser perro. Y yo creo que la gente que marcha mañana es gente que se ha sacado el collar de la política tradicional. Yo quería que no son perros. Me dejan. Me acusaste de genocida. Déjame terminar. Se han sacado el collar de la política tradicional y por ende no se identifican como socialistas, peronistas, radicales, ni siquiera del pro, sino como ciudadanos ciudadanos que quieren vivir en un país normal y es posible construir un país normal a través de la unión porque no está todo más allá de la teoría política fundada sobre la violencia. Así no vive la gente. Me parece bien lo que decís pero una parte de la ciudadanía hay otra parte de la ciudadanía que también tiene derecho a ser respetada en sus identidades. No puede alguien arrogarse el derecho de insultar a la otra mitad. Eso no construye. Entonces yo digo no insultar, no insultar, aceptar el conflicto. Ahí no va la ciudadanía mañana. Va una parte de la ciudadanía que tiene la suerte de que se va a poder manifestar y que no lo van a reventar a palo ni a tiro. Que no nos pasó a nosotros cuando éramos jóvenes. Pero digo, entonces estamos obligados a no decir como a mí me pegaron yo también te pego. No. Como a mí me pegaron yo aprendí que no se tiene que pegar a nadie. Que tenemos que tener libertad para expresar todas las ideas. Ahora, no confundir eso con que todas las ideas son las que marchan en una idea. Porque hay gente que a lo mejor no marcha y está de acuerdo. Hay gente que tiene otras ideas y por eso no marcha. Digo, la diversidad se abre paso. Y yo apuesto a un país multicultural, intercultural y plurinacional. Por eso tenemos que fundarlo. Y para fundarlo tenemos que empezar por el reconocimiento de los crímenes históricos y decir, no lo queremos hacer más, vamos a refundar otro país. Y a partir de ahí lo vamos a empezar a construir. Muchas gracias. Hacemos la pausa.